hola que tal amigos como estan sean bienvenidos a un nuevo video mas aqui mi canal de vlog de solito hola amigos estoy acá atrás miren como estan este hoy es este hoy es miércoles primero de marzo mis amigos ahora si en mi casa no hay nadie mi mamá salio mis hermanos en la escuela y yo estoy aqui en casita salvo y salvo bueno amigos el de hoy el de hoy barfi si el de hoy mis amigos vamos a hacer este a ver si me escucho por ahi este con el fondo musical bueno amigos aqui tenemos la imagen del canal de el banner del canal aqui esta mis amigos aqui esta la quise grabar la pantalla pero dije ah no bueno amigos miren bueno amigos miren aqui esta este aqui esta esta imagen esta imagen este esta foto este este esta es la n12 esta es la r18 mis amigos con la parrilla y aqui esta el desviador que aqui asi estaba aqui sabe porque se bajo aqui esta la luz y aqui esta la carrera de 19 mis amigos puede ser este cada uno uno de sus videos un video de la n12 un video de la r18 ahi si tiene muchas historias conmigo ahi si tiene muchas historias y este pues ya ven que es que es este es de las mas grandes de aqui y es son nuevas y por alla le digo que por alla hay este la barranca y tierra suelta asi como esta para saltar y aqui hay una casa este no vean bueno no se ve la casa pero pues hay una casa ahi bueno mis amigos el día de hoy vamos a hacer este pienso hacer el el que pienso hacer este pienso hacer este pienso hacer este como se llama como se llama jajaja pienso hacer este el el logo de el logo de del del r18 mis amigos no se como lo voy a hacer creo que en blanco y negro jajaja le voy a hacer un avance voy a hacer un avance ahi voy a hacer un avance voy a hacer un avance mis amigos eh vamos a ver como ven aqui se llama que te animarias a andar en bici si bueno bueno ahi dice dice te animarias a andar en bicicleta es una pregunta este pues no obligatoria pero si si muy este muy como se llama muy bueno vamos a borrar esto le vamos a poner r 18 mis amigos lo voy a poner quien sabe como lo voy a poner jajaja no se no se este que logo pondre la puede ser esa r18 o esta que se ve muy bueno amigos este este es un avance como voy a hacer el logo del del r18 es un avance que no me va a costar trabajo pero si costa trabajo encontre la letra el color y como la bici es roja pues no le puedo poner color rojo sino un blanco o un azul negro tambien bueno que vaya combinado con la bici y pues ahorita otro mis amigos le voy a avanzar a esto y en mi canal bueno en mi canal en la pestaña de comunidad de verdad ahi voy a poner la foto a ver que tal le gusto el logo de la r18 y luego voy a hacer mas videos tengo un 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 buen de ideas un perdón por la palabra que voy a decir pero tengo un un chingo de ideas para grabar y editar ya tengo videos ya tengo videos miren miren aqui ya tengo videos hasta acá miren aqui aqui abajo miren aqui abajo tengo mas videos que voy a editar y se lo voy a subir ese es del tripié y de la luz miren tengo un buen de videos bueno estos son fotos pero son mios tengo un buen de videos el nuevo intro del canal y asi miren hola que tal amigos como estan hoy es jueves 2 de marzo ayer fue miércoles y otra aventura mas con la r18 de lo que me paso mis amigos se me poncho se me poncho la llanta se me bajo el aire otra aventura mas con la r18 mis amigos se me dolió les cuento la historia rápidamente salio de mi casa la llanta iba para el primer dia por el niño que voy entonces no abria la escuela me espere 5 minutos y despues de esos 5 minutos o 3 minutos se escucho como bueno todo el aire se salio y quedo la llanta muy este muy 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 este digamos muy baja asi ponchada ponchada y como tengo reinas de fierro ya saben como se se doble el rein no se doble el rein pero si si se ve muy 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 mal despues de ahi de recoger el niño le dije al niño este le digo vamos a mi casa por la por la otra ahi me dice pues si y ya vinimos por la guerrera 19 le quitamos los diablos a la r18 los diablos le pusimos la guerrera 19 luego de ahi con esa la la bici chiquita no es chiquita sino de 20 rueda de 20 este lo fui a dejar ya me regrese y esa bici no me ha dejado no me ha dejado no me ha este no me ha dejado medio camino entonces se lo voy a enseñar esta pues de esta imagen que pues creo que todos los ciclistas o todos los que nos gustan en bici no 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 queremos ver que una bici tan que les que les que le tienes amor o te gusta si andar en bici no te gusta que su llanta o su zapato que le dicen este esta esta ponchada mis amigos ah se creyeron que estaba llorando no 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 esta llorando chiquenle chiquenle vengan a vengan a vengan a esta solazo esta solazo chiquen 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 miren 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 ahí esta ahí ponchada está muy ponchada miren 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 para que para que no le mientas si si esta este esta ponchadísima miren miren no se si se vea por la cámara pero esta esta ponchada no salio sino ahí miren ya se ve ponchada mis amigos y la verdad miren no queremos que nuestra bici pues la 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 no queremos no queremos que esta bici se ponche pero ya se poncho tiene problemas de cambios y ya a ver si ya acá en la no se como le dicen no se como le dicen a la a la a la taza o si taza o aquí ya ya se mueve mis amigos y otra 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 aventura mas con la otra aventura con la con la r18 me dijo ya se mueve ya se mueve la taza los cambios pues tu lo ves normales pero no tiene que estar así abajo así hay tiene que estar así mis amigos pero no pobre bici pobre bici pobre bici que no 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 queda no queda y yo estoy grabando con el tipi por eso no 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 me ven así este moviéndome mucho este si ese es de la mano pero ya pongo ya pongo el tipi ya no se mueve y otra aventura mas mas mis amigos con la r18 esta ahi mis amigos esta la guerrera la guerrera ahora yo la la r18 casi no me veo yo ahi esta mis amigos pues otra aventura mas con la r18 mis amigos pues seguimos seguimos con este video que va a estar muy chido y el y ya vieron el el logotipo de la r18 lo voy a publicar aquí en este video bueno lo voy a publicar en este video y lo voy a publicar este a la pestaña de comunidad y mis redes sociales a ver que tal que tal le pareció el logotipo a mi me gusto se entiende y y lo vamos se la vamos a poner en esta parte se la vamos a poner en esta en esta parte ahi ustedes la ven como en la jara pero el rojo y pues aquí esta la aquí esta la luz aquí esta la luz aquí esta la luz aquí esta una luz y ahi esta este la 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 esta la otra luz ahí esta la otra luz ahí esta la otra luz y ya esta ya esta ya esta ensuciando ya esta ensuciando ya esta ensuciando y y pues la verdad no no creamos que esta sufra sufra mas pues continuamos con con este con este beat con este este con este este pero bien negro con este videazo mis amigos continuamos ah 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 Gracias por ver el video.